Las expectativas que tenía para venir están más que cubiertas, principalmente porque estoy trabajando en algo que siempre he querido y estoy en la cultura que yo quería, con mi familia, amigos, es básicamente eso. Y la sensación de que he perdido, pues quizás sea el tema de, tengo menos red social, laboral para tirar, que una persona que haya estado mucho tiempo aquí. Porque al final yo la he creado en Londres y yo creo que, bueno, ahora ya no me hace falta, ¿no? Ahora lo que quiero es crearla aquí. Es lo único un poco que he perdido. Creo que he ganado en cuatro años en Londres habilidades personales, del tipo a tratar con las personas, bueno, incluso hablar en público, un idioma a mayores que, bueno, lo he llevado bastante flojo, todo hay que decirlo. Y sobre todo herramientas personales, del tipo a ser capaz de aguantar la frustración, de, bueno, ajustarte las expectativas muchas veces, porque piensas que vas a llegar a un sitio y quizás no llegues. Y también ser feliz con menos, ¿no? Con lo que quizás pensabas que ibas a tener y no tienes al final.